Música 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 ¡Gracias! 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 El amanecer es el amado de Quinto, el pueblo que nos manda, lo más que nos olvido. Un querido sentar de vuelta al barco, el pueblo querido, un cuarto y una gitarra, el pueblo de Amílicos. Un querido sentar de vuelta al barco, el pueblo querido. Un río de abresador, el paisaje de fundales, con velas de los cerros de puente de amantes. Un río de abresador, el paisaje de fundales. 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 Muchísimas gracias Bueno Comienzo